Música ¿Qué tal? Simple y aburrido, siempre es como el día anterior ¿Qué tal? Solo gente simple, que despierta así Ahí viene el panadero, como siempre, su mismo pan viene a vender Las mañanas siempre igual, desde el día en que llegué, a este rústico lugar Buenos días, señor ¿A dónde vas? A la librería, acabo de leer un cuento maravilloso de una semilla, su nombre es... ¡Eres marín! ¡Den pan! ¡Rápido! Mira tal vez esa chica tan extraña, que está extraída como ves Y es de nuestros ojos que van, en las nubes siempre está No hay duda que una chica rara es Bonchú, buen día, ¿cómo están todos? Bonchú, buen día, y su mujer ¡Venga, seis más! ¡Está muy caro! Yo quiero más que mira, provincia ¡Ah, bella! Buenos días, aquí está el hino que me prestó Ya no terminaste, no podía soltarlo, al final como él ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está ayer? Por favor, me llevaré... Este... Este... Este, pero si no ha ido dos veces... Mi favorito, tierras lejanas, duelos, hechizos mágicos, el príncipe... Si tanto te ha gustado, es tuyo Pero si no... Insisto... Gracias, se lo agradezco mucho Mirada y pa' esa chica tan distinta, quien sabe cuál es el interés Entre sueños y mi vida Con sus libros siempre está Un misterio para todos bella es Oiga, mi favorita Cuando ella envuelve el amor Al fin Yo sé Nunca hay algo triste Y ella lo descubre Hasta que llega el final Es tan hermosa como indica el nombre De la cabeza hasta los pies Solo en su linda paz Más vendemos que detrás Diferente de nosotros es Pues como todos los demás Fue diferente de nosotros es No fallaste un tiro, castor Eres el mejor cazador del mundo Lo sé Ninguna bestia se te podrá escapar Tampoco ninguna doncella Es cierto, lejano Y tengo los ojos puestos en mesa ¿La hija del inventor? Justamente, que tendrá la suerte de ser mi esposa Pero ella es hermosa de las doncellas Lo sé, pero ahí Y ella es la mejor ¿Acaso no merezco la mejor? Sí, claro, pero ¿cómo pasa? ¿Cómo? Desde el momento en que la vi tan linda Me dije a esta tragaré Su belleza lo hay aquí Tiene igual solo en mí Así pues con ella yo me casaré Allá va él, es como un sueño Mesier, castor, que guapetón Pensar en él, verdad es malo Él es amurado y fuerte como el amor Oye, guardo, vida, el fin Me mando siempre a vivir Oye, guardo, la parta Dejen pasar Señor Estar muy buena Yo sí, yo no lo voy a terminar No es mi espía De pronto voy a ser la misma mujer Y la va a ir a esa chica tan extraña Una preciosa magua ser Es peroso sin dudar En el pecho de su lugar De una chica rara Es tan bella como peculiar Una chica peculiar Me dio Mi maíz Mi maíz Oye i